¡Hola! ¡Vamos a la maldición de Dios, María, y el brazo de su presencia! ¡Alguna de su Señor, el cielo de la natividad! ¡Cero hoy, como Dios, crece! A la palabra de Dios, capítulo 12, versículo 5. ¿Lo tiene listo? ¡Sí! Vamos a dar lectura a la palabra, Señor, como está escrito, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El animal será sin defecto. Vamos a ver una porción aquí que se refiere a un sacrificio que nuestro Dios pidió en la tierra de Egipto, para que no vaya a pensar que está hablando de alguien aquí. El animal será sin defecto macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes. Y lo inmolarás, inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las dos tardes, versículo 7. Y tomarán de la sangre, y la pondrán en los dos postes, y en el tinter de las casas en que lo han de comer. Vamos a orar. Amado Dios, bien Padre, que estás en gloria, gracias te doy, Señor bendito, por lo bueno, lo maravilloso que tú eres. Padre celestial, en el nombre de Jesús, yo te ruego que hables al corazón de tus hijos, habla al corazón de tu pueblo. Amado Dios, bendito Dios, en el nombre poderoso de Jesús, que tu palabra penetre, Señor, como espada de dos filos, en el corazón de tus hijos, Señor bendito. Y que tu palabra, Señor amado, aleluya, sea fluyendo, Padre de la gloria, a través de mis labios, Señor bendito. Y sea tu santo espíritu en mí, Dios de la gloria, para la gloria y la honra de tu nombre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tome su lugar un momento. La porción que estamos leyendo, yo creo que cada uno de nosotros, o una gran mayoría quizá, ya conoce la historia de la liberación del pueblo de Israel. Algunas otras ocasiones hemos hecho mención de esta porción, pero hoy vamos a referirnos a algo que yo creo que es necesario que usted entienda. Vamos a aprender un principio que se establece en esa porción de la Biblia. Usted conoce que el pueblo de Israel llegó a Egipto. La palabra del Señor nos enseña que estuvieron allí aproximadamente unos cuatrocientos treinta y tantos años en aquella tierra. Llegaron con un pueblo bien recibido, oiga bien, bien visto, recibido con alegría. Pero cuando ese pueblo se estaba cumpliendo el tiempo en que Dios sobrara en ellos, la palabra nos enseña que estaba viviendo una esclavitud. Estaba viviendo la opresión de los egipcios. Estaba viviendo bajo el chugo de hombres que los presionaban a hacer trabajos duros por ellos. Ellos no eran alguien, oiga bien, el cual tenían profesiones en ese lugar. Cada israelita, cada hombre, cada mujer trabajaba únicamente para los egipcios. Cuando hablamos de Egipto, ¿a qué nos referimos figuradamente? Es un tipo de qué? Del mundo. Estamos hablando del mundo. Entonces, si Egipto es el tipo del mundo, entonces los egipcios, ¿el tipo de qué sería entonces? Del pecado. ¿Por qué razón? Porque estamos en este mundo, ok, afuera, pero el pecado es aquello que viene oprimiendo el corazón del ser humano. El pecado es aquello que esclaviza. Oiga bien, no es el mundo que esclaviza a alguien, sino el pecado es el que esclaviza al ser humano. La manera de vivir, la manera de caminar, la manera de ver las cosas, son aquellas cosas, oiga bien, que van poniendo ataduras en la vida del ser humano. Empiezan a poner cadenas allí, a tal grado que la persona, a través de la palabra del Señor, nos dice que el hombre se vuelve esclavo del pecado, porque todo aquel que es dominado por algo o alguien, se vuelve esclavo del que lo domina. Por lo tanto, si uno de nosotros se deja dominar por el pecado, usted se vuelve esclavo del pecado. Usted se vuelve, vaya bien, y se somete al yugo, a la esclavitud de aquel que lo tiene presionado. Y hay ocasiones que tal parece que nosotros tenemos una vida normal, tenemos una vida libre, tenemos una vida como todos los demás, y pensamos que esa es la manera de vivir, que esa es la mejor manera de vivir. Y el mundo piensa, somos felices, no tenemos que rendir cuenta a nadie, pero lo que no saben, oiga bien esto, es que están bajo la esclavitud y bajo el yugo de Satanás. Es necesario entender eso, oiga bien, aquel ser que nace bajo, vamos a decir así, una jaula, que no nace libre. ¿Usted cree que él piensa que está bajo la esclavitud? Aquel piensa que esa es la vida, la vida es así. Es más, fíjense que si usted compra un ave, normalmente las que venden en las tiendas ya nacieron allí. Nacieron sin conocer la libertad y el momento de ser libre con el peligro de muerte, ¿sabía usted eso? ¿Sabe? La gente de esa manera, la gente piensa que la mejor manera de vivir es la manera que está viviendo. Lo que no se está dando cuenta, es que está bajo esclavitud. Hasta que viene a los pies de Cristo, es entonces que se da cuenta que hay otra manera de vivir que es aún mucho mejor que la que el mundo está ofreciendo. El nuestro Señor Jesucristo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, en la que nos da libertad. No es otra cosa, porque la Biblia dice, si el hijo es libertad, ¿de qué dice? Seréis verdaderamente libres. Es la sangre del corteo que nos hace verdaderamente libres. La palabra del Señor es la porción que estamos diciendo, volvamos allí. Era un pueblo que era de esa manera. Ellos pensaban hasta cierto punto que quizá no había una mejor manera de vivir. Pero había un pacto hecho por Dios, a su padre Abraham, que el cual le sabía, oiga bien, tenía una tierra preparada para ellos. Tierra que fluye, dice la palabra del Señor, leche y miel. Algo mejor para ellos, pero ellos no lo conocían todavía. Pero vivían en la esclavitud. Ellos pensaban que era lo mejor. Pero se llegó el tiempo, se llegó el momento de salir de ese lugar. Se llegó el día que había que ser libre. El Señor, el Dios Todopoderoso, dice la palabra del Señor, que obró grandes milagros en aquel lugar, grandes proezas, aleluya, para que el pueblo de Israel conociera que había un Dios Todopoderoso que los podía sacar de la esclavitud y llevarlos a una tierra que fluye, leche y miel. Aquel pueblo, oiga bien, se prepara. Había, estaba la última ya, ya era el momento, se llegó la etapa. Y entonces el Señor le dice a Moisés, prepara mi pueblo, porque este pueblo va a salir de este lugar. No va a salir tan fácil. Va a salir con brazos fuertes de este lugar. Egipto no lo va a dejar salir tan fácil. Pero yo voy a obrar en medio de ellos. Yo voy a obrar de una manera grande. Yo voy a obrar. Miren, después de todas las plagas, llegó el momento en la época de las Pascuas, oiga bien esto, de hacer un sacrificio, un sacrificio que le daría la libertad. Dice la palabra del Señor que Dios preparó la muerte para la tierra de Egipto. Y todo primogénito moriría de aquel lugar, tanto de ser humano como de la bestia, como la del animal. Todo, todo primogénito moriría en ese lugar. Y el Señor le dice, hoy vas a preparar un par de borregos allí. Vas a hacerlo, lo vas a sacrificar, y la sangre de estos animales la vas a poner en la entrada de tu casa, en la puerta, en los dos pilares y el dinter. ¿Qué es el dinter? Dígame qué es el dinter, por favor. La parte que sostiene arriba. Está la puerta, así, dos pilares, y la parte que sostiene toda la parte de arriba. Oiga bien, Él dijo, todo alrededor de la puerta, tú le vas a poner la sangre, porque la muerte, el ángel de la muerte, pasaría por allí. Y cuando viera la sangre en la puerta, entonces pasaría del árbitro. Oiga bien esto, porque la muerte venía al acecho, y no venía respetando ni raza ni color. No importaba quién estuviera atrás de esa puerta. Si esa puerta no tenía la sangre de un cortero, entonces esa persona estaba aprobada, oiga bien esto, para morir. Era candidato para morir en ese preciso momento. La sangre de ese cortero era lo único que lo podía rescatar. Lo que miramos ahí en la misma escena, que hoy cada día estamos mirando. Es necesario la sangre del cortero. Es por ello que Juan el Bautista, cuando está bautizando, y mira a Jesucristo que viene caminando, ¿qué dice? Es ahí el cortero de Dios, que quita el pecado del mundo. Es ahí el cortero de Dios. Es ahí el que derramará su sangre, porque el cortero no estará preparado para otra cosa, no es que para el sacrificio. Y el sacrificio era para el perdón de los pecados. Y cuando Juan el Bautista lo mira, mira aquel corderito humilde que viene dispuesto para ser sacrificado de tal manera que fuera suficiente para quitar el pecado de todo el mundo. Mire, Jesucristo aún no empezaba su ministerio, pero ya estaba puesto. Aquel lo miró, no lo miró como el Rey de Reyes, sino que lo miró, hoy va bien, ¿cómo? Como el cortero que habría de ser inmolado por usted y por mí. Aquel no está mirando otra cosa más. Usted y yo hemos sido salvos por la sangre del cortero, pero usted y yo esperamos al Rey de Reyes y al Señor de señores. Aleluya. Porque mi Cristo, déjame contarme una historia pequeñita. Mi Cristo está vivo. Jesucristo está vivo. La sangre del cortero es la que te limpia. La sangre del cortero. Oiga bien, esto es lo que te va a dar salvación. Oiga bien esto. Allí hay dos cosas bien representativas en la porción que estamos leyendo. No, una, la sangre. ¿A qué representa la sangre de ese cortero ahí? Ya lo dije. ¿Qué es? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo. Y la puerta. ¿Qué es la puerta? ¿Qué es la puerta? No. Ciertamente, Jesucristo dice que no es la puerta, pero allí hay algo bien fuerte. Puede representar todas esas cosas, la puerta de salvación. Pero esa puerta no era una puerta abierta, era una puerta cerrada por la sangre de Cristo. Por la sangre, perdón, de un cortero. Esa puerta representa tu corazón. Esa puerta representa tu corazón. Oiga bien esto. ¿Por qué razón? Porque la sangre del cortero es la que tuvo que haberle dado salvación a su vida. La sangre, oiga bien, su corazón debería estar sechado. Vamos a retroceder un poquito. La sangre del cortero representa un sello en aquella puerta. Oiga bien esto, para que la muerte no pueda penetrar y no pueda llevar muerte al lugar de los que habitan en ese lugar. Es como aquel que va y tiene un sello imperial, lo pone y no puede ser abolido. La sangre, por lo tanto, representa ese sello que nadie puede entrar y matar en ese lugar. Pero también Él dice algo en el libro de Apocalipsis. He aquí, yo estoy a la puerta. ¿Dice así o no? He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué más dice? Si alguno oye mi voz y abre esa puerta, yo entraré a él o con él, cenaré con él y él conmigo. He aquí, el Señor está tocando la puerta de tu corazón cada día con tal de que tú te levantes y pongas esa sangre del cortero allí para que no venga el diablo y te mate, para que no venga el pecado y destruye tu vida, para que no venga el enemigo y ocupe ese lugar en tu corazón y provoque muerte en ti. Lo que necesita tu vida cada día, oiga bien esto, es la sangre del cortero en la puerta de tu corazón. La sangre de Cristo dice una cosa. Oiga, en ese tiempo, la sangre de ese cortero decía, único de Dios está en ese lugar. Esa sangre de ese cortero le decía a la muerte, tú no puedes entrar allí porque allí hay un israelita, hay un hombre, hay una mujer, hay unos niños poseedores. La promesa de una promesa, la promesa de una tierra que fluye, leche en miel, la sangre de Cristo le dice al diablo, este es mi hijo, yo lo he apartado. Tiene la promesa, la promesa de vida eterna, la promesa de ir a la patria celestial.